Y en el estadio Antonio Aranda de Ciudadanista, el 3 de febrero recibió en la fecha Fulkenso Echegro por la sexta fecha del campeonato de la división intermedia, donde el rojo pudo levantar cabeza y aprovechar su compromiso de caza. A los dos minutos de juego se genera la contra del 3, donde la saga en el área interceptó al esférico, pero lleva con la mano y el árbitro cobra la pena máxima, donde se encargó César Piquillo Jiménez, que con mucha potencia remató para abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del 3 de febrero. El cuadro rojo supo trabajar en la recuperación, Cento buscó los espacios, tocó para Piquillo, quien metió por izquierda, donde Alfredo Machado trata de puntear, pero la saga de Yegros pudo despejar del peligro. En un tiro de esquina, César Jiménez lanza la zona del área al esférico, y el capitán Alexis Paredes cabecea, pero no consigue darle dirección a ese esférico, que fue pasando por todos frente al pórtico. A los 13 minutos, desde la zona del medio campo, Piquillo Jiménez transporta al esférico, observa la proyección de su compañero, y mete para el vacío, donde Tomás Centurión alcanza, y ante la salida del portero, remata venciendo a la portería, y anotando de esa manera el segundo gol del equipo del 3 de febrero, que iba a desplacar con el 2-0. En otra recuperación, José Ramírez toca junto a Piquillo, quien da una gran asistencia para que el debutante de la fecha, Iván García, trató de sorprender, pero el portero desvió al córner el esférico. En otra chance, Jiménez, desde la zona del córner, carga arriba, y Alexis Rodas no consigue darle bien a ese esférico. En el segundo tiempo, siguió el 3 generando situaciones, hasta que Fulgencio Yegros aprovecha un tiro de esquina, donde en el segundo palo, Ruiz empuja y anota el descuento para el conjunto visitante. El 3 volvió a llegar en la zona derecha, donde Juan Elgarejo disparó muy alto, y por último la llegada de Digno González, que de media volea no pudo darle mucha potencia, cerrando así la victoria del 3 de febrero, quien sumó 3 puntos en el campeonato. Creo que necesitábamos de más esta victoria para alzar en lo anímico la fuerza del grupo, y gracias a Dios se nos pudo dar la victoria el día de hoy. Y ahora, más que nunca, trabajar en la semana, y así como siempre nos recalca el entrenador, que cada partido es una final, y es así como lo vinimos a jugar el día de hoy. Sí, se generó bastante también, hubiste ocasiones, dos chances bastante claras, de una manera de eso, va a ir corrigiendo, trabajando también, para que se pueda ir de esta manera, fortaleciendo el grupo también con tu pole. Claro, y en la semana mejorar cada error, el cual cometimos el día de hoy, y ajustar algunos detalles para poder nuevamente conseguir los 3 puntos que siempre, y ahora más que nunca nos metemos en la cabeza que jugaremos como una final cada partido. Creo que la equipo reaccionó bien, los primeros 30 minutos, jugó el Fulky, y nosotros queremos que juegue la intermedia cuando se juegue en casa. Después se cayó un poco, que también no deja de ser una normalidad, porque estamos trabajando de miércoles para acá, poco tiempo, y muchas cosas están todavía entendiendo nuestra metodología de trabajo. Tuvemos una semana difícil, no entrenamos ni en la cancha acá, por el tema de la Lluva, por el partido de la selección, entonces, en intermedio sabemos que es así, siempre es difícil. En 2017 me acuerdo que empatamos con Diego dentro de casa, es una equipo difícil de jugar, y estamos contentos, difícil pero contentos por los 3 puntos.